¡Hola, cachorrito! Me llamo Marcia, tengo 68 años y soy la madre de Alena. Mi relación con ella es única. ¡Hola, cachorrito! Por la mañana entro en su cuarto y la lamo entera. ¡No muerdas! Me llamo Alena, tengo 21 años. Mi madre es mi mejor amiga. Me encanta que mamá me la ama. Me hace sentir más cerca de ella porque hacemos algo gracioso y fuera de lo corriente. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Ella no dejaba de pedirme un perrito y no pude dárselo, así que me convertí en el perrito. Alena sabe muy rico y dulce. Me dan ganas de comerla. ¡Que te la amo! ¡Buenos días! Me encanta que aunque crezca podamos hacer todas esas tonterías. Ahora puede parecer raro. Es bastante mayor, pero sigo con las mismas monadas. Jugamos como siempre y lo pasamos bien. Venga, arriba, tenemos que irnos. ¡Que te pillo! ¡No! ¡No! ¿Vas a pillarme? Cuando Alena era muy pequeña, no tenía mucha resistencia y yo le decía, no puedes pillarme, a que no me pillas. ¡Te voy a pillar! Era un buen modo de ayudarla a ganar fuerza y seguimos haciéndolo. Es algo que hacemos todos los días, sin faltar uno. Hay quien no lo ve lógico, creen que es muy infantil, piensan que... Tengo 21 años. Sí, tienes 21 años. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué no te portas como una adulta? ¡Que te pillo! ¡No! Cuando pillo a mi madre, le doy a chuchones y la como a besos. ¿Has dormido bien? Sí. ¿Y tú? Sí, sí. Es adorable. ¡Oh, gracias! De nada. Tú también eres adorable. Sí. ¿Me ayudas a elegir ropa? Por favor. Vale. Que mi madre me ayude a elegir la ropa estrecha nuestra relación, pero también me siento querida. ¿Qué tal esto? Pero no le llego. Como madre es genial sentirse necesitada por ella. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Qué te parece? Sí, es bonito. Llevamos el pelo igual. Tenemos los ojos de color similar. Es increíble lo que nos parecemos. Hasta hablamos del mismo modo. Elena. ¿Qué? Vamos. Así que cuando alguien descubre que soy adoptada, dice, no, no puede ser, se queda boquiabierto. Yo no podía concebir hijos y deseaba tanto tener uno que hice los trámites para adoptar. Era algo importante para sentirme realizada y quería una niña. Decidí que iba a encontrar una como fuese, así que me fui hasta Siberia para buscar el amor de mi vida. En el orfanato, yo me escapaba de la cuna por la noche para buscar a alguien que me abrazara o me hiciera caso. Y me ponía muy nerviosa. Y me ponía muy nerviosa porque no tenía a nadie especial. Cuando bajé del avión fuimos directos al orfanato y de repente oí, mamá, mamá. Bajé la vista y vi a una niñita tremendamente preciosa. Recuerdo que me abracé a ella muy fuerte porque no quería perderla. Me dio una vida mejor y me salvó. Tengo MPS6, también conocida como mucopolisacaridosis, que es una deficiencia enzimática y recibo terapia de reemplazo enzimático cada semana. Si no recibiese las transfusiones semanales, sufriría una muerte lenta y dolorosa. Es cierto, es cierto. Lo más importante que me ha enseñado mi madre es que hay que vivir a tope y que debes perseguir tus sueños. Y por ese motivo, ella me anima a cantar. Cantar es muy importante para mí porque la música es un modo de demostrarle al mundo que, pase lo que pase, puedes vencer los obstáculos y ser tú mismo. ¿Puedes cantarme algo? Hace unas semanas me operaron de las cuerdas vocales y no puedo cantar aún, pero puedo poneros algo que compuse. Hago lo que puedo. Venga, buena suerte. Deberías hacerlo tú sola, sin que te lo diga. No lo hagas así. Me ha caído una cáscara. ¿Hay algo que no hagáis juntas? No cocinamos juntas porque Elena cree que soy la chef y ella está en un restaurante y... Porque cocinas de maravilla. Claro. Ha pasado otra vez. A ver, espera. Me gusta que cocines tú. Sí, ya lo sé, eres muy amable. También me gusta que cocine otro. Intento hacerla cocinar, pero... Te convence de que le hagas cualquier cosa porque le gusta sentarse y... Comer. Que le sirvan. Cuando estés en casa sola, puedes hacer muchas de estas cosas, ¿sabes? Vale. Cuando lo haces una vez, ya no da tanto miedo. ¡Epa! No ha sido una buena idea. Vaya fallo, anda. Toma, haz algo, ponte ahí. ¿Vas a meterme en el horno? Dependo de que mi madre me ayude, así que cuando me cuida, estrechamos la relación. Ahí va el avión. Oye, acierta en la boca. Venga, ¿puedo? Eso es. Aterrizó. Elena tiene 21 años, pero en parte quiero tenerla cerca para siempre, aunque sé que no le conviene y tengo que dejarla marchar. Así que me siento dividida porque no estoy preparada y puede que Elena tampoco lo esté. Te quiero. Y yo a ti. ¡Más besos! Mi vida ha sido dura porque de pequeña se burlaban de mí y me sentía sola. Mi madre es la única en quien siempre confío. Me fío de su criterio y sé que siempre busca mi bien. Así que ella es a la que siempre recurro cuando tengo algún problema o me pasa algo o cuando necesito un punto de vista positivo. La verdad es que sería algo terrible que no recuperara la voz, porque poder cantar era como un don y me gusta muchísimo. Es mi vida. Intento ser optimista y pensar que recuperaré la voz, pero hay días que parece que no mejora y me pregunto si conseguiré recuperarme del todo. Lo que más miedo me da es no recuperar la voz. Es lógico que te dé miedo que las cosas salgan mal en vez de como quieres. Sería una gran desilusión que Elena no recuperara la voz. Y me preocupa que pierda la esperanza de volver a cantar. Si no puedes recuperar la voz completamente, ¿qué piensas hacer? Bueno, creo que ahora tengo otras habilidades. ¿Entonces te parece que estarás bien? Creo que por dentro me dolerá toda la vida no poder recuperar la voz, porque es un regalo con el que nací. Y simplemente adoro cantar. Es parte de mí. Es algo que uso sin parar. Ojalá pudiera hacer algo y que todo fuera bien. Lo sé. Pero si no puedes cantar como antes, cantarás otro tipo de canciones. Ya sabes, algo distinto. Pero esperemos que todo salga bien y luego ya veremos. Lo siento. Lo siento. Sé lo duro que es. Tengo que ayudar a Elena a ver que hay más en la vida que el canto. Odio que el problema de la voz le quite todo lo que ha conseguido. Sé que tiene mucho que ofrecer, así que procuro pensar en positivo, porque soy todo lo que tiene y viceversa. Dame un abrazo. Anda, ven. Eres mi pequeña. Mi pequeñita. Mi cachorrito. Mi bebé.